Música Como un solo nuevo atarejo por el camino de nuestro ideal También marcados por el sentimiento de los que un día cayeron por luchar Camaradas, ha llegado el tiempo, en que soles hundiremos nuestro dolor Para nunca traicionar a nuestra sangre, para impedir que se atalle nuestra voz Chilenos, chilenos, vamos chilenos a la acción Vibremos a nuestra patria y construyamos a nuestra nación Chilenos, chilenos, vamos chilenos a la acción Nos quita nuestra sangre, el pueblo de aquel que un día cayó Nuestro brazo sin elevaremos, para hacer de nuestro pueblo la nación Portado en los brazos de espíritu, de un gran Chile de su historia y de su honor Nuestra tarde siempre portaremos, por su gran caña la victoria gloria Nuestra lucha hasta la muerte llevaremos, si así fuese el ideal que durará Chilenos, chilenos, vamos chilenos a la acción Vibremos a nuestra patria y construyamos a nuestra nación Chilenos, 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 vamos chilenos a la acción Nos quita nuestra sangre, el recuerdo ya que hace un día cayó Adelante la lucha rica, la paz ya no se apaga en batir Con contra de la traición marxista, la fuerza insolviente de un pueblo vil Adelante la lucha rica, la paz ya no se apaga en batir Abierto el corazón, al viento la bandera Luchemos por la patria, rompamos las cadenas Con contra de la liberación, con la liberación Adelante la lucha rica, la paz ya no se apaga en batir Un muerto amanecer, si la muerte no sale al camino Adelante la lucha rica, la paz ya no se apaga en batir Un muerto amanecer, si la muerte no sale al camino Adelante, adelante, los nacionalismos, por la patria y la libertad, la patria y la libertad. Comando soy, infante de marina, que mi valor a fuego grabaré. Por eso voy por nieve, ola, cielo, sol y sal, con mi puñal combato hasta vencer. Por eso voy por nieve, ola, cielo, sol y sal, con mi puñal combato hasta vencer. Paso veloz, con fieros camaradas, que al disparar, aciertan sin fallar. Y desde el mar, por aire o tierra, yo me infiltraré. Y sin temor, la vida sí daré. Y desde el mar, por aire o tierra, yo me infiltraré. Y sin temor, la vida sí daré. Al retornar, con llagas del combate, no dudaré. Conmigo así cantar. Comando soy, infante de marina, fuerte y fiel. Que mi valor a fuego ya grabaré. Comando soy, infante de marina, fuerte y fiel. Que mi valor a fuego ya grabaré. Comando soy, infante de marina, fuerte y fiel. Comando soy. Video de... Ya que la patria no se Fle Asian, ha visto él en línea, y las libertad de razones cinza de birrar, marcharemos y piensa la muerte. Compre 이거는, dos cámaras, dos cámaras, ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí o para él, me tocó mucho lo siento, vayase a mis pies sangrientos, como un pedazo de mil, como un pedazo de mil. Puedes darme cura más, mientras yo cargo el fusil, no puedo darte la muero, vive feliz compañero, sé valente y barrio, sé valente y barrio. Puedes darme cura más, mientras yo cargo el fusil, no puedo darte la muero, sé valente y barrio, sé valente y barrio. Mi vida empezó a cambiar, lindos son los ejercicios, se me trata bien, muy bien. Me aconsejan bien los clases, para cumplir con mi deber. Soy soldado con Cristo, con orgullo lo digo, que es mi patria linda, muy querida, y por ella yo doy mi vida. Madre, no te pongas triste, por cumplir con mi deber, porque aquí en mi regimiento, se nos trata bien, muy bien. Soy soldado con Cristo, con orgullo lo digo, que es mi patria linda, muy querida, y por ella yo doy mi vida. Muy contento estoy cumpliendo, con mi servicio militar. Estoy en mi regimiento, mi vida empezó a cambiar, lindos son los ejercicios, se me trata bien, muy bien. Me aconsejan bien, me aconsejan bien los clases, para cumplir con mi deber. Soy soldado con Cristo, con orgullo lo digo, que es mi patria linda, muy querida, y por ella yo doy mi vida. Es mi patria linda, muy querida, y por ella yo doy mi vida. Tiene casi 20 años y ya está, cansado de soñar, pero tras la frontera está sobrada, su mundo y su ciudad. Piensa que la Alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener, sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapa de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Libre como el viento que recoge mi lamento y su ciudad. ¡Visor que se al fin la libertad! Con su amor bandera se marchó, cantando su canción Marchaba tan feliz que no escuchó, la voz que lo llamó Y tendió en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar Sobre sus pechos flores carmesí, brotaron sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento en mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Hoy sabremos que es al fin la libertad Y dale Federico, trabaja Federico para los nuevos ricos del gobierno popular Y dale Federico, revienta Federico para los nuevos ricos del gobierno popular Y yo que reclamaba, reclamaba y reclamaba cuando Frey era presidente Vivía de pie y la comida no faltaba y reclamaba Y ahora que estoy de rodillas y con hambre quieren que me quede callado como un cobarde Y dale Federico, trabaja Federico para los nuevos ricos del gobierno popular Y dale Federico, revienta Federico para los nuevos ricos del gobierno popular Y yo alegaba cuando el jefe me retaba, pero el jefe sabía Ahora el nuevo jefe que cree que las circulares se hacen en papel redondo y se dibuja la firma No nos reta, nos grita con prepotencia antes de subirse al auto fiscal Igual que el viejo patrón, pero ignorante Y estos son los otros nuevos Y dale Federico, trabaja Federico para los nuevos ricos del gobierno popular Y dale Federico, revienta Federico para los nuevos ricos del gobierno popular El jefe de mi oficina en ese tiempo feliz me decía Otra vez tarde Federico, trabaje Federico, está listo ese memo Federico Ahora el interventor me ordena, esta tarde a las 4 hay que ir a aplaudir al compañero presidente de la Alamea O aplaude Federico, se queda sin pega Federico Y dale Federico, trabaja Federico para los nuevos ricos del gobierno popular Y dale Federico, revienta Federico para los nuevos ricos del gobierno popular En septiembre del 70 le dije a mi mujer, ¿por qué no darle una oportunidad? Yo he hecho tanto empeño tantos años y voté por él Pero el hombre confunde el socialismo con el hambre, la ineficacia y el desorden Por eso ahora soy de los fundadores de la UPA, unidad popular arrepentido Y dale Federico, trabaja Federico para los nuevos ricos del gobierno popular Y dale Federico, revienta Federico para los nuevos ricos del gobierno popular Ah, pero en marzo cuando gane la democracia cristiana la cosa va a acabar Federico, cuesta la cola de los pollos, si no más luego se lo llevan todas las viejas del cap De pasada te ponen la cola de los cigarrillos Federico, averigua cuándo van a la escuela de los ricos del gobierno para mandar a los ricos del gobierno Y dale Federico, trabaja Federico para los nuevos ricos del gobierno popular Y dale Federico, revienta Federico para los nuevos ricos del gobierno popular El tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre La gente cocina piedras, y eso que se llama salvador, la patria se ha puesto luto, pan negro y mercado negro, todo sube por minutos, y eso que se llama salvador, la prepotencia del JAP, el espectarismo del CUP, y el matonaje del GAP, nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón, no, no, no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama salvador, los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con grandes plantes, y eso que se llama salvador, la prepotencia del JAP, el espectarismo del CUP, y el matonaje del GAP, nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón, no, no, no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama salvador, la democracia cristiana, dará su respuesta en marzo, se escuchará fuerte el llanto, desde que se llama salvador, desde que se llama salvador, desde que se llama salvador, desde que se llama salvador. Descansa mi cielo, no hay nada que hacer El pan está negro, no hay papa pa' usted No llore mi cielo, me va a hacer llorar El tiempo está negro, tendrá que cambiar El papito creía en el gobierno popular Le mintieron tanto, tanto que por ellos fue a votar Hoy nos queda una esperanza de vivir en libertad La democracia cristiana será en marzo la verdad Descansa mi cielo, no hay nada que hacer El pan está negro, no hay papa pa' usted No llore mi cielo, me va a hacer llorar El tiempo está negro, tendrá que cambiar Los niños eran siempre nuestra gran preocupación Decían repitiendo y con cara de dolor A mi niño sin futuro, quieren hacerlo crecer Ganaron con mentiras, pero así van a perder Descansa mi cielo, no hay nada que hacer El pan está negro, no hay papa pa' usted No llore mi cielo, me va a hacer llorar El tiempo está negro, tendrá que cambiar Pronto habrá tiempos mejores, se lo puedo asegurar Sin novios entre hermanos, con amor y mucha paz Duerme tranquilo mi cielo, pronto habrá un chile mejor Para ti todos los niños, sin ponerles condición Descansa mi cielo, no hay nada que hacer El pan está negro, no hay nada que hacer El pan está negro, no hay papa pa' usted No llore mi cielo, me va a hacer llorar El tiempo está negro, tendrá que cambiar ¿Te acuerda cómo era Chile antes del sesenta, don Salvador? Vivíamos más felices y no con tanta preocupación Teníamos carne y leche y no existía el interventor Y mire ahora cómo estamos, no le da pena a don Salvador Tira pa' abajo, interventor Que el gobierno se lo ordenó Tira pa' abajo, interventor Humilla al pueblo trabajador Las cosas suben y suben y baja, baja la producción Esto parece chacota, no le parece don Salvador Pero lo único que el gobierno ha producido sin restricción Son colas de todos portes y en todas partes don Salvador Tira pa' abajo, interventor Porque el gobierno se lo ordenó Tira pa' abajo, interventor Humilla al pueblo trabajador La dignidad del chileno era lo primero en esta nación Pero no era amazonaje como es ahora don Salvador Con el pueblo no se juega y el PDC ya se lo advirtió La cola del AUF en marzo será su cola don Salvador Tira pa' abajo, interventor Porque el gobierno se lo ordenó Tira pa' abajo, interventor Humilla al pueblo trabajador Tira pa' abajo, interventor Porque el gobierno se lo ordenó Tira pa' abajo, interventor Humilla al pueblo trabajador Tira pa' abajo, interventor Porque el gobierno se lo ordenó Yo quiero hoy día cantarle a los menores de 20 A esos cercos muchachitos que son de sangre caliente A los buenos pa' la piedra que estarán siempre en el frente Defendiendo una trinchera, desafiando hasta la muerte No tienen que razonar, otros lo hacen bien por ellos Son los rojos carcamales que los mandan al devuello Son los mismos testaferros que gritan fuerte, se siente Recordando aquel bastardo que fue su gran presidente Son los que agitan las masas hasta que esta se caliente Pero cuando llegan de ellos ya no están presentes Yo les digo a esos muchachos que se sientan en el macho Que los únicos que ganan son los Beatos y los Nachos Hace más de unos diez años lo de hoy era corriente Solo eran otros actores pero era el mismo frente Los rojos eran gobierno y estaban en las alturas Pero tres años de calle y acabamos la basura Fueron tres años hermosos de pelea de estudiantes De tuercas y de balines para echar a los farsantes Son los cois se han disfrazado de pueblos y de redentores Y cuando en aquel tiempo eran los grandes señores Hay algunos corderitos que andan hoy muy de la mano Con los que hace un tiempo atrás les querían volar el ano Con esto quiero decirles que aunque sean muy valientes Hay que holgar en el pasado de todo eso se sois indecentes ¡Gracias! 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 Vamos an tociaertenimos Dios Pero no os queremos el mismo Si al buscar en mi pueblo vivo ¿Cuál cazadores contigo? Por un lado están los capitalistas y en el otro los traidores marxistas Tengo la hora de acabar con todos los esclavistas Tengo la hora de acabar con todos los esclavistas Primero fue una voz, luego fue un rumor Que en la alborada del once creció Después sonó el clarín que el alma estremeció Y en nuestros pechos nació una oración Y fuimos libres, somos libres por siempre No hay mejor que las conciencias libres son Después sonó el clarín que el alma estremeció Y en nuestros pechos nació una oración Y vivos libres, somos libres por siempre Primero fue una voz, luego otra voz, mucha libertad Y en nuestros pechos nació una oración Y en nuestros pechos nació una oración Solía la oración Y en nuestros pechos nació una oración ¡Suscríbete al canal! 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 Chile, levanta tus ojos al cielo y mira que una nueva época comienza Escucha a tus hijos que avanzan y anuncian un nuevo amanecer Vamos por Chile, abramos una senda hacia el mañana Canta por Chile, que todo el mundo escuchará Unidos hombres y mujeres, cuidan tus mares, montañas y desiertos Y te señalan el camino hacia un mañana de grandeza Vamos por Chile, abramos una senda hacia el mañana Canta por Chile, que todo el mundo escuchará Chileno, unete a este canto, que una nueva época comienza Unidos debemos enfrentarla, unido Chile para Vamos por Chile, abramos una senda hacia el mañana Canta, que el futuro es nuestro Vamos por Chile, abramos una senda hacia el mañana Canta por Chile, que todo el mundo escuchará Vamos por Chile, abramos una senda hacia el mañana Canta por Chile, que todo el mundo escuchará Vamos por Chile, abramos una senda hacia el mañana Canta por Chile, que todo el mundo escuchará Mi banderita chile, la banderita tricolomo Mi banderita chile, la banderita tricolomo Colores que son emblema, emblema de mi nación Mi banderita chile, la banderita tricolomo El azul de mi cielo, la nieve de las montañas El rojo del copibue, y de la sangre, la ucana Flameando siempre, serena mi banderita chilena Flameando siempre, serena mi banderita chilena El alma de mi bandera, banderita tricolomo El alma de mi bandera, banderita tricolomo Es una pálida estrella que del cielo se cayó El alma de mi bandera, banderita tricolomo Al azul de mi emblema Te quedaste prendida Estrella solitaria, entre los pliegues dormida Flameando siempre, serena mi banderita chilena Flameando siempre, serena mi banderita chilena Lai, 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 lai Mi banderita chilena Ayúdeme usted, compadre, pa' gritar un mi bachile La tierra de los orzales y de los rojos topigües Con su cordillera blanca Pucha que es linda mi tierra No hay otra que se le iguale Aunque la busquen con vela No hay otra que se le iguale Aunque la busquen con vela Chile, Chile mío Como te querré Que si por vos me pidiera La vida te la daré Chile, Chile lindo Lindo como un sol Lindo como un sol Aquí me permito, te dejo Pechón conmigo en mi corazón Es linda mi tierra, no, compadre Así es, compadre No hay nada que hacer Afírmese en las espuelas Y echen la manta pa'l lado Y mándese aquí una cueca de esa famo Y para los orris parao Que canten con la guitarra Hasta los sauces y olones Que en Chile no lloran aire Porque hay puros corazones Chile, Chile, Chile mío Como te querré Que si por vos me pidiera La vida te la daré Chile, Chile lindo Lindo como un sol Aquí me invito, te dejo Hecho un copijo en mi corazón Lindo como un sol Lindo como un sol Como brisa que juega en tus campos Como el beso que te ofrece un niño Como pasto y con muchos regalos Así te quiero, patria querida Así te quiero, patria querida Como abuela rodeada de nietos Como ave sin ser perseguida Como un lirio con todos tus pétalos Así te quiero, patria querida Así te quiero, patria querida Patria Patria seca tu llanto Chile, no dame tu mano El invierno se fue en mi tierra La primavera Matará de un soldado La primavera matará de un soldado Si no oído su silencio Un soldado oído Aquí está mi vida Patria El que teo ensayaba su canto Todo por ti, patria querida Todo por ti, patria querida Patria Patria seca tu llanto Chileno, chileno Chileno, dame tu mano El invierno se fue en mi tierra La primavera matará de un soldado La primavera matará de un soldado El que teo ensayaba su canto El que teo ensayaba su canto Todo por ti, patria querida Todo por ti, patria querida Todo por ti Patria 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 Siempre en lo alto es ramear, bandera que sustentas tú, luchando siempre por la libertad, por Dios tus hijos y la paz. Chile eres tú, Chile es bandera y juventud, sigamos nuestro por el infante, Chile eres tú. Mujer, mujer siempre será, la aurora floreciente del amor, pelando siempre por tu hogar, hombre, niño, amor y paz. Chile eres tú, Chile es bandera y juventud, sigamos nuestro por el infante, Chile eres tú. Jóven y trabajador, son la luz del nuevo amanecer, encendieron con amor el fuego de la libertad. Chile eres tú, Chile es bandera y juventud, sigamos nuestro por el infante, Chile eres tú. Chile eres tú, Chile es bandera y juventud, sigamos nuestro por el infante, Chile eres tú. Chile eres tú, Chile eres tú. Gracias por ver el video